Miguel Angel Mata Miguel Angel Miguel Angel Miguel Angel Miguel Angel El ya de otro mundo Es que se me cae la gota Ay el paparazzi Deja de agarrarte Hola Que estan dando Atras arriba arriba Llega tarde a todo ¿Cuál es para Youtube? A ver listos Se buscan Sonrian Ahora saludando Ya Oye Oye pero esa camara suya Está agarrando Para A ver Oye Que simpaticos que se ven A ver A ver A ver